Acordaos, oración a la Virgen María para cuando se necesita un milagro urgente. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animada por esta confianza, a vos acudo. Oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas. Antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Que así sea. Amén.